Hola, saludos y bienvenidos a tu canal Gerardo Collazo Finanza. Hoy vamos a hablar un poco de cómo comprar la criptomoneda SafeMoon y todos los pasos para comprarla y cómo yo lo hice. Bien, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Gerardo Collazo y yo subo contenido o información importante sobre finanzas, sobre cómo mejorar tu salud financiera y cuáles son las últimas tendencias y cómo hacer las cosas a la hora de invertir o a la hora de tomar decisiones financieras por ti mismo. Si usted es nuevo por aquí, por favor, le recomiendo, le sugiero que se suscriba aquí a mi canal para juntos crear una comunidad que podamos crecer financieramente y juntos alcanzar la libertad financiera. Hoy vamos a hablar de esta criptomoneda que acaba de salir hace unos meses atrás y quiero aclarar que esta información que te voy a brindar en el día de hoy no es un consejo financiero, no es una inversión, es una totalmente especulación y totalmente, como dirían por ahí, es un riesgo muy alto ya que es una criptomoneda en la cual es muy nueva, el precio es muy económico y esto puede llevarse a que si usted invierte en este tipo de inversiones podría perder todo su dinero que usted invierta. Así que por eso, hoy quiero hacerlo como yo lo hice, te voy a mostrar paso por paso como yo lo hice y usted va a tomar su propia decisión si usted quiere hacerlo o si no quiere hacer esto. Así que para todas las personas que quieren aprender a comprar este tipo de criptomoneda, hoy te muestro los pasos uno a uno para que lo puedan lograr. Paso número uno, ve a tu buscador, ya que sea Google Play o ya sea Apple Play y busca la aplicación que se llama Trust Wallet. Vas a bajar esta aplicación en caso de que no tengas tu aplicación. Luego te van a pedir, cuando comiences, te van a pedir una serie de información personal en el cual tú vas a comenzar a llenar, ya sea tu nombre, tu teléfono, donde vives, toda tu información personal. Tan pronto abres, tú la cuenta también te van a dar unas palabras que debes poner en un lugar bastante seguro porque estas palabras te van a ayudar a ti a que tú tengas esta cartera segura. Luego, el segundo paso, debes tener en tu cartera Binance. Binance va a estar con la sigla BNB y de esta forma vas a poder comprar Safe Moon. ¿Cómo compro Binance? Ahí mismo la aplicación True Wallet te da una opción de comprar Binance. ¿Cuánto es lo mínimo que puedes comprar? Lo mínimo que puedes comprar es $50 dólares y lo máximo, lo que usted quiera de límite. Obviamente, debe convertir esto en comprar Binance. Acepta tarjeta de crédito y también tarjeta de débito. Vas a ir donde dice comprar Binance, te va a aparecer la información y ahí usted va a comenzar a poner toda su información de su tarjeta y también su información de dónde vive y ahí va a poner una información. Luego, cuando la transacción se complete, le va a pedir, si usted es residente de Estados Unidos, le va a pedir su identificación en el cual usted le toma una foto a su licencia de conducir o alguna otra identificación que usted posea, ya sea su pasaporte, y luego la transacción se completa. Una vez usted tenga Binance en su cuenta, de la otra forma de no tener Binance en su cuenta y no aceptar ninguna tarjeta de crédito, tiene que hacerlo de esta próxima manera. Tiene que ir a Binance.com o, si vive en los Estados Unidos, Binance.usa y de esa manera, bajar esa aplicación y ahí comprar Binance en esa aplicación y de esta aplicación enviar dinero a True Wallet. Y ese proceso tiene que conectar su True Wallet con la cartera de Binance, con su dirección de True Wallet, va a enviar a Binance y de Binance va a poder enviar a True Wallet, que en el camino va a cobrar un fee, si hay unos fees que van a cobrarle para transferir de un lado al otro. Luego que usted complete ese paso, usted ya tiene Binance en su cartera, tiene que cambiar los Binance por Smart Change. Esto es como decir, este logo que vas a encontrar por aquí, que es el logo negro de Binance, es para poder hacer intercambio o compra y venta. Ahí mismo vas a buscar el botón que dice More, ese no lo puedas cambiar, te va a cobrar también un fees o un gas que le llaman. Y también debí decir que anteriormente también te cobran un gas, un fee por la transferencia de la tarjeta de crédito. Así que tienes que tener esto bien consciente, porque la cantidad que tú vas a querer invertir se va a ir reduciendo por todos estos pasos que van a cobrar un por ciento. Luego que hagas este cambio, así que tú vas a intentar el 100%, si no te deja por el fee, pues tú bajas un por ciento menos, trata de arreglarlo hasta que se pueda. Yo lo estuve intentando varias veces y hasta que lo logré. Después de completar ese paso, que ya tengas tu Switch Exchange, vas a poder, entonces estás listo para pasar al próximo paso de comprar tus primeras Safe Mode. Luego vas a buscar la aplicación que está abajo en el browser, vas a encontrar la aplicación que se llama Decentralized App, o el App Decentralizado, que es un cuadrado que tiene como cuatro posibles cuadrados. Está directamente en tu celular y ahí lo vas a encontrar. Pero, que tiene iPhone o tiene iOS, tiene que ir a estos próximos pasos para poder aceptar y encontrar esta aplicación. Así que le recomiendo, sigue estos pasos, ve aquí a esta página y vas a apretar este link, que te voy a dejar aquí abajo también en los comentarios. Después que la prendes ese link, vas a poder bajar y automáticamente vas a resetear tu app y de ahí vas a encontrar esa aplicación. Y de ahí vas a poder buscar directamente a PancakeSwap y entonces vas a poder ir a la aplicación de PancakeSwap desde tu celular iPhone. Si tienes otra aplicación, ya está automáticamente cuando tú lo bajas en otro celular, debe decir, ya lo vas a poder hacer. Luego, próximo paso, vas entonces a abrir la aplicación PancakeSwap. Ya tienes tus páginas. En PancakeSwap vas a buscar en unas tres rayitas, si estás trabajando que te va a aparecer aquí en tu lado derecho, vas a buscar esas tres rayitas que dicen Exchange. Tan pronto le das esas tres rayitas de Exchange, te va a llevar a la pantalla donde tú vas a poder hacer el cambio inmediatamente. Luego, ahí vas a buscar donde dices, ya tú tienes tus páginas y automáticamente van a aparecer tus páginas Exchange para poder hacer intercambios. Y ahora vas a buscar donde dice en la parte de abajo Save Moon. Vas a ver que no está. Entonces, te recomiendo hacer este próximo paso para encontrar en PancakeSwap es Save Moon. Tienes que ir directamente a CoinMarketCap. Ahí vas a encontrar todas las criptomonedas posibles y el precio de cada una de las criptomonedas. Y vas a escribir en el buscador, que lo vas a encontrar aquí a tu mano derecha, vas a encontrar lo que dice Save Moon. Vas a buscar la aplicación Save Moon. Ahí, tan pronto lo encuentres, vas a buscar donde dice Overview. Vas a tratar de ver de donde dice Overview. Y vas a tratar de buscar donde dice Explore. ¿Ok? Busca Overview y busca donde dice Explore. Aquí te lo estoy mostrando. Y ahí vas a buscar una sección, una dirección muy larga que dice Contract. Cuando llegues a esa dirección, bien le digas que dice Contract, esa dirección la vas a copiar. Luego que la copias, vuelves de nuevo a tu Market, a Trust Wallet. En Trust Wallet ya va a estar abierta el PancakeSwap. Y ahí vas a poner la dirección de Save Moon. Luego que pongas la dirección de Save Moon, ya vas a poder hacer la transferencia. Pero antes, debes buscar tres pantallas que te dice Change. La segunda arriba, tienes tres botones. En el medio dice Liquid. Ahí vas a darle ese botón y vas a asegurarte que el número que aparezca sea 11%. Te va a decir 3, 5, 1. Usted va a escribirle de manera manual un 11. Y de esta forma la transacción va a poder pasar. Y entonces, luego de que vaya a Change, va a poder verificar que esté la moneda Binance con el Exchange. Con el Save Moon, que es lo que vas a comprar hoy en día. Luego de ese paso, ya puede hacer la transacción. Ya va a poder hacer. Y le da Swap Bank ahí abajo, un botón. Y entonces, va a poder hacer la transferencia. Y automáticamente en la parte de arriba le va a aparecer su dirección. Y también le va a aparecer una conexión como que quiere transferirlos a Trust Wallet. Y usted luego dice que sí, le dice que enviar. Y ya automáticamente le manda sus Safe Moon a Trust Wallet. Entonces, después que las envías a Trust Wallet, le vas a dar a la X que te va a aparecer en la parte de arriba. Y esa X te va a llevar otra vez a la Wallet de Trust Wallet. Y ahí vas a poder ya ver tus Safe Moon o la moneda Safe Moon. Y eso es básicamente cómo se hace este paso. Sé que tiene muchos pasos. Te recomiendo que puedas pausar este video, ir para atrás, para adelante, las veces que sea necesario. Y obviamente, recuerda que esto fue como yo lo hice. Puede haber formas más rápidas y tan pronto la moneda tal vez tenga más movimiento. Pues puede ser que mucha más gente y más exchange la tengan disponible. Por el momento, las cosas buenas que tiene esta moneda, que cuando todo, cuando más gente compra, le divide el 5% de las compras de la gente a los que ya poseen monedas. Por eso vas a notar que tu moneda tiene un crecimiento de las compras de todo el mundo. Ahora mismo, lo que he leído sobre esta moneda es que ellos están trabajando para mejorar la moneda y que va a ser una moneda seria y que van a tener, están mejorando todo para el acceso. Y hay un exchange que está interesado en comprarla. Y esas son las cosas positivas que he encontrado sobre la moneda. Cosa negativa, que también es un chiste, que también es como Dogecoin y Hodge. Y que realmente esta moneda nunca va a llegar a nada. Yo la compré por el simple hecho de tenerla, guardarla. Y lo mismo, no vaya a ser un día que los de Wall Street Bet les dé la gana de subir a SafeMoon y ya yo estar adentro y pertenecer y aprovecharme de ese movimiento que tal vez les dé la gana a ellos algún día y ya usted tiene esa moneda. Recuerde que a la hora de invertir en su propia decisión, busque a una persona que sepa si usted no está muy seguro de lo que quiera hacer. Por otro lado, investigue, analice, no se deje llevar ni tan siquiera por lo que yo diga. Y al final, siempre recuerde, invierta lo que usted puede invertir. Esto es de muy alto riesgo y como si se podría tal vez ganar dinero, también se podría perder dinero. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por seguirme, escucharme. Se despide tu amigo Gerardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!